Música Si bien Entre Ríos tiene un gran desarrollo termal y será sede de Termatalia 2020, todavía tenemos mucho por aprender. Es por eso que te proponemos recordar estos consejos de la licenciada Teresita Vanestrate, una concordiense reconocida en el mundo por su experiencia en turismo, salud y termalismo. Ya te podés bajar la app de SIDECREER. Calidad, seguridad, tecnología y rapidez en tu teléfono celular. Podés ingresar al home banking, solicitar tu adelanto, conocer tus consumos, ver tu saldo disponible y mucho más. Bajate la app de SIDECREER. Disponible en Google Play. Música Hoy tenemos más servicios dentro de los complejos, aunque quizás se están brindando otro tipo de servicios que no son los específicos o no se les está sacando al agua todo el provecho que se podría sacar. Lo que intentamos es transmitir las experiencias de otros centros que a nivel mundial están aprovechando muy bien cada gota de agua que invierten en generar recursos, en apostar al desarrollo local a través del recurso termal. ¿Cuáles serían las posibilidades soñando y haciendo un poco por ahí de futurismo? ¿Qué es lo que podemos hacer en Entre Ríos con las posibilidades que nos da este recurso? Por ejemplo, que hoy no estamos aprovechando. Lo que yo pude ver en estos años que he viajado mucho y que me he estado capacitando, por ejemplo, en la Universidad de Murcia, en España, es que lo primero es saber qué es el agua y qué tipo de agua tengo y que ese estudio, esos análisis, no se pueden hacer una vez y me olvido, que es algo que debo hacer permanentemente. Lo ideal es capacitar a los profesionales locales para que una vez que se encontró el camino, se siga repitiendo temporalmente, porque generalmente se hacen los análisis de sanidad del agua, los organolépticos, los análisis bromatológicos, pero no se hace el análisis para saber cuántos minerales tiene el agua, qué cantidad y qué tipo de minerales, y en función de eso, cuántas aplicaciones puedo dar a través de profesionales capacitados para el tema y a través de establecimientos especialmente conformados para eso, diseñados y equipados. Y yo veo muchas veces que se hacen los esfuerzos, que hay instalaciones con este tipo de equipamientos especiales, que no son nada baratos, pero a lo mejor no se pueden aprovechar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque todo lo que es lúdico, todo lo que es recreativo, todo lo que es gente metida dentro del agua, se puede hacer al aire libre porque lo complemento con el sol, lo complemento con el aire, pero si yo quiero dar un servicio personalizado, si quiero cobrar tratamientos por esos servicios, que normalmente un tratamiento equivale a varias entradas, en ese caso yo tengo que tener las instalaciones adecuadas y sobre todo, dado que nosotros en esta región tenemos amplitudes térmicas o tenemos variación de estaciones, poder asegurarme que a través de complementos como la calefacción o el aire acondicionado pueda dar el servicio todo el año, porque siempre está el que viene por negocios, el que viene por congresos y convenciones, siempre está el público local, al que muy pocas veces se le hace hincapié en que aproveche de esos recursos naturales, fundamentalmente, por ejemplo, de lunes a jueves, que es donde no están o donde no abundan los turistas. Yo tomé un taxi y me dijo que él, dice, ¿cuántos años llevan las termas acá? Nunca entré. Entonces, eso es algo que la ciudad se está perdiendo. El uso del agua termal, la cultura del agua, es algo que lo que hace es prevención de la salud. Es decir, si yo busco no enfermarme, tengo dinero en el bolsillo, porque enfermarme hoy sale caro. Entonces, si yo logro recomponer mi equilibrio homeostático a partir de los beneficios que el agua me da y sé cómo utilizar esas aguas, porque tengo gente que me enseña a usar esas aguas, ya sea desde el mismo complejo, desde las instrucciones, desde un folleto, desde una señalética adecuada, yo voy a encontrar solo confort, voy a encontrar tranquilidad, voy a encontrar seguridad y no voy a encontrar los efectos o las contraindicaciones que el uso del agua también tiene, porque esta no es agua común, no es simplemente agua caliente. Es un agua minero medicinal, en este caso caliente por gradiente térmico, por la profundidad de los pozos, como es en toda la zona de Entre Ríos, y entonces yo tengo que saber qué potencial puedo sacarle a esa agua, precisamente para saber qué otros beneficios le puedo sacar. Si yo les hablo de naranjas, ustedes saben que no solo se come como fruta, que se pueden hacer licores, que se pueden hacer jugos, que se pueden hacer tortas, que puedo confitar la cáscara, hasta puedo vender, como hacía la época de Pindapoy, el speller, que era lo que sobraba para alimentar animales. En el caso del agua termal pasa lo mismo, solo hay que sentarse a leer y aprender sobre qué más puedo hacer con el agua que tengo. De hecho, varios de los pozos termales, sobre todo los que están sobre la costa del río Uruguay, son de agua potable, digamos. Quedó pendiente esa idea de envasarla. La gente cuando viene, después que disfruta las termas, seguro que va a querer comprarse una botellita, porque parece que queremos continuar con los efectos beneficiosos del recurso. Quizás este hecho de empezar a charlar de nuevo del tema, movilice algunas cabezas y empecemos a ver proyectos nuevos. Hay algunos ensayos de piscicultura, pero bueno, son muy incipientes. La verdad que son muchas las posibilidades que tiene este recurso. Sí, sin lugar a dudas, sobre todo Concordia, que tiene aguas de excelente calidad, bicarbonatadas sódicas, oligominerales, que por su grado de pureza y su surgencia, podría ser envasada para vender en dosis hidropínicas, o sea, tomar bajo control médico una X cantidad de dosis por día. Debe ser microfiltradas, porque sí tienen una serie de algas termófilas. Algas termófilas que por su parte, si las cosechamos y las sacamos aparte, podríamos utilizarla en cosmética. También, como bien dijiste, el tema de la piscicultura, en los casos de aguas saladas, se pueden utilizar el excedente de sal, trabajado y filtrado para compactar caminos, por ejemplo, caminos de tierra, que todavía hay, por supuesto, aquí en la zona de la colonia. Es decir, hay muchos especialistas, porque esta es una tarea totalmente interdisciplinaria. Esto no es cuestión de los licenciados en turismo o de los médicos. Es cuestión de ellos, más geólogos, hidrólogos, ingenieros, proyectistas industriales, médicos, como dijimos antes, bioquímicos. Es decir, es una tarea realmente muy interdisciplinaria, que es difícil de encarar cuando de pronto en nuestro país no estamos acostumbrados a hacerlo, no solo en Entre Ríos. Yo decía recién en el curso, Entre Ríos marcó un hito en el termalismo nacional y obligó a sacudir a la antigua oferta termal. ¿Por qué? Porque estaban muy dormiditos en los laureles, se conformaban con que venían los viejitos en el invierno, llenaban sus hoteles cuatro o cinco meses y el resto estaba igual. Hoy ya no alcanza, hoy se compite todo el año. Yo que viajo permanentemente dando estos cursos o en otro tipo de tareas a nivel de mi actividad privada, veo y veo que haya más de una provincia que Entre Ríos le preocupa, como el gran cuco termal. Ahora, habrá que mirar puertas para adentro cómo se está trabajando, quizás en el camino correcto porque hemos visto las grandes inversiones que se han hecho, pero también es importante responder a la confianza de esos inversores, proponiéndoles alternativas de trabajo que garanticen que su cliente esté todo el año. Que el personal de contacto, el personal del hotel pueda identificar cuáles son las ventajas del agua termal, tomar correctamente los baños termales, aconsejar a cómo hacer esta rutina y en función de eso convencer al cliente que venga más veces o que se quede más tiempo. Tere, bueno, es muy amplio el tema del termalismo, la verdad que... Pero bueno, lo importante es que la gente sepa que tenemos una inmensa posibilidad, que hay que contactarse con los que saben, consultar con profesionales, como en tu caso, que sos una de las asesoras más reconocidas, bueno, en el país, por supuesto, y a nivel mundial. Y empezar a soñar, ¿eh? Soñar siempre para adelante. Tenemos, decíamos, todavía un diamante en bruto, hay mucho por hacer. Yo creo que soñar es lindo, pero hay que empezar a hacer. O sea, el hacer se hace todos los días. Y entonces, todos los días podemos crear algo nuevo. La sinergia de trabajo entre entidad pública y entidad privada, entre las autoridades y los productores de servicios, los hoteleros, los gastronómicos, los terapeutas, los transportistas, las agencias de viaje. Es decir, también es un efecto derrame muy importante el que se produce a partir de la interacción. Y no solo tenemos que pensar en el agua termal. La gente no pasa todo el día en el agua termal. Sino que tenemos que pensar en crear actividades complementarias, excursiones, darle al cliente un listado muy completo de actividades que pueda hacer en esta ciudad, que lo tienten a quedarse más días y también a gastar más su dinero. Y también implementar programas donde ya esos servicios estén incluidos. Por ejemplo, el tema de tener spa dentro de los hoteles. Hoy en muchos lugares un hotel de tres estrellas ya tiene un spa. Y en muchos lugares no se concibe un hotel de cuatro o cinco estrellas sin un spa definitivamente. Entonces, de pronto alguien dice, ah, pero si la gente va al spa, ¿no va a la terma? No, porque en el spa de hotel, salvo que esté incluido el spa dentro del complejo termal, en el spa de hotel tiene agua corriente. Y la gente viene acá por el agua termal. Entonces, de pronto va unas horas al complejo y luego viene y hace sauna, hace vapor, se da un masaje. O porque le interesa estar en una situación más privada, no en medio de tanta gente. Entonces, ese es otro recurso que nos ofrece el turismo de salud y bienestar para hacer lo que necesitamos hacer, facturar, facturar y facturar, que eso es el cometido de FEGRA. Es decir, como Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, poder brindarles a los hoteleros las herramientas para que puedan crear unidades de negocios no tradicionales dentro de sus establecimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!